Sí, sí, igual el equipo empujó todo lo que se pudo, igual el palo, tal vez un penal por ahí, no nos dejó empatar, pero dejamos todo, así que estamos tranquilos dentro de todo. Nada, yo creo que en esos últimos 10 minutos se pudo haber definido, bueno, hemos podido ir a penales, pero son cosas que pasan en el fútbol y bueno, igual le empujamos bastante, lo estuvimos contra su arco y eso también es un mérito del equipo.